El Evangelio y Vida Como discípulos misioneros del Señor Para este viernes el Evangelio lo tomamos de San Mateo En el capítulo 12, versículos del 1 al 8 Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre Empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado Le replicó ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entran en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros Sino sólo a los sacerdotes ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado? En el templo sin incurrir en culpa Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio No condenarían a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un texto donde constatamos El seguimiento que hacían los fariseos a Jesús para Muchas veces criticar su actuación Para descalificar lo que él quería hacer En este momento están los fariseos criticando que los discípulos de Jesús Están haciendo en sábado algo que no está permitido Como es arrancar espigas Los judíos tenían muy claro que el sábado tenía que ser totalmente respetado Y que no se podía realizar ninguna actividad Y en este caso es una actividad tan sencilla como el arrancar espigas Porque tenían hambre Se convierte para los fariseos en motivo de escándalo Y le reclaman a Jesús Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado Como quien dice Ponga cuidado, adviértales, regáñelos Pero el Señor les trae a colación Que incluso David cuando sintió hambre Entró al templo y cogió los panes que eran para la ceremonia de la proposición Y que solo estaba permitido a los sacerdotes Y comió él y sus compañeros No han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo Sin incurrir en culpa El Señor también conoce la ley Y por eso les aclara Que ellos tal vez han desconocido esta excepción Pero lo importante es lo que dice el Señor al final del Evangelio El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Porque el sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Como quien dice La ley debe estar siempre Direccionada a proteger la dignidad de la persona Y en este caso Es más importante satisfacer el hambre Del misionero Que seguramente está fatigado Y no de cumplir una ley externa Además para nosotros cristianos católicos Pues el sábado ya no es el día de guarda Sino el domingo Los primeros cristianos Acompañados de los discípulos Empezaron a vivir el domingo Como el día de la resurrección del Señor El día de la nueva creación Por eso Para nosotros ya no es el sábado De la antigua ley Sino el domingo De la nueva ley De la nueva alianza Le pedimos al Señor que nos ayude Y que siempre obremos Con autenticidad Con sinceridad La Santísima Virgen María Nos acompaña ahora y siempre Amén Con autenticidad La Santísima Virgen María La Santísima Virgen María